Ok, regresé por ven y los estoy subiendo a otro video. Bueno, les estoy haciendo otro video. ¿Cómo en estado? Yo me encuentro muy bien. Muy contenta porque voy a comer. ¡Hola! Yo creo que es porque mi signo, o sea, soy un toro. Es muy obvio que nos gusta la comida. Estamos en mi favorito buffet de toda la vida. Me encanta venir aquí desde que yo tenía mis... Bueno, desde que recuerdo. Ay, Lissi, sirve demasiado comida. ¿Pueden creerlo? ¿Pueden creerlo? Voy a voltear la cámara. La papa es para ti, ¿sí? Sí, Adrienne, sí, di lo que quieras. No, 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 estábamos para mí. Bueno, me voy a ir a sirvir yo porque I'm hungry. A ver, ¿qué quieres? No sé qué más quiero. ¿No sabes qué más quieres? No sabes qué más. Ok, me voy a sirvir yo y ahorita regreso. Hola, amigas, aquí estoy saludando yo porque mi hermana Yixan ya la estaba grabando. Pero yo me ando sirviendo ahorita y me ando, apenas llevo un pollo. Ok, ahora sí, ya regresé, me sirví mi plato, tengo ensalada, tengo ejotes. Se oye raro en español, ejotes. Se oye más bien en inglés, green beans. Y brócoli, arroz y macaroni, que es como una de las favoritas cosas de aquí. También agarraron pan. Ahorita ya vamos a comer. Aquí la comida siempre está bien. Aquí me encanta. Le di ahorita una mordida a Yixan y todavía ya pasaron que dos días, pero todavía se siente raro masticar de este lado. Les voy a poner ahorita en unos segundos la footage de, bueno, el clip, donde hace dos días, hace dos días. No, hace dos días, o tres. Es que me sacaron una muela. Ah, no se crean. Me sacaron una muela. No, me hicieron un... No, así que ya tú sirviendo la muela. La verdad ya estoy sufriendo. No, 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 ni lo mandé. Pero me hicieron un procedimiento aquí de este lado de mis dientes, cuando fue, bueno, hace dos días, en el dentista. Y todavía me duele poquito, como masticar así los croutons. Ya ven que están duros. Entonces, se siente raro todavía. Pero es... Ya, Yaxan y Yaxan y. ¿Hace dos días? Yaxan y. A mí también me sacaron. Sí, a Francisco también le hicieron. Sí, a mí también, pero... Yo soy la única que no me sacaron. Como a mí me... Ailín está muy bien. A mí me sacaron el diente de Melo atrás como duro. Sí. Pero, bueno, les voy a poner estos clips, esos videitos, donde despuesitos del dentista, fuimos a comer todos y pues el doctor dijo que estaba bien que si yo comía. Pero se siente raro, como simplemente no sentía este lado y pueden ver donde estaba como comiendo y yo estaba yo así, así estaba comiendo como bien raro. I know, yeah, porque me durmieron todo este lado. Pero ahorita se los voy a poner esos clips. Vamos. Y el papá acabó de traer ya de comer porque él se esperó hasta que todos nos sirviéramos. Y bueno. Como el buen padre que es. Let's eat. Aprovecho a toda la gente. Dice que I'm invited para una de esta web thingy, meeting de something, I don't know. Gracias. Me trajeron mi popote porque mi agua. Es que alguien le había robado su popote. No, fue Ricardo. No, ya no tengo popote. Ok, por fin voy a poder tomarle a mi aguita. Patrick. And Squidward, Miss Junior Squidward. I'ma buy him. es esta la Spongebob game song? esta es Squidward esta es Squidward no hay copyright no hay copyright verdad? que son esos ojos Aydin? 4 ojos 4 ojos es Ricardo el bebe hijo que estas diciendo? y luego el bell pepper mi papá quiere que Ricardo se coma este bell pepper simplemente porque se llama chile morrón piensa que pica no Ricardo solamente se llama chile morrón es verdura es verdura es vegetal yo quiero estar como tu pero yo quiero estar como tu y agarra la cruca si la muerdes si la muerdes te va a hacer o si la muerdiste y ahorita la muerdi no pica verdad que no dile que pica no no pica verdad que no y ahora dale jesús dale Ricardo es el único que tiene mucho miedo al al decir si porque si tiene bueno tu juevalos ok que ir a agarrar francisco oh my god porque agarraste nieve y otro que también quiere agarrar nieve y otro que también quiere agarrar nieve ya ni modo agarrarle la nieve a francisco ya te miro la tentación yo soy muy saludable yo no como chocolate la tentación es así es muy bueno ok ok vamos a ver que más agarramos porque pues si vamos a ver oh my god que es eso se mira rico hoy vamos a agarrar fruta se me antoja melón y pera y también que más piña uy voy a agarrarme fruta para taparle el ojo que me agarré que agarré chocolate enséñales tu nieve lo que los músicos comen cuando quieren nieve verdad you can only dream wow y mientras mi mamá ella si puede disfrutar de su nieve oh pusieron las fesas pusieron las fesas oh my god ricardo guéatela guéatela no no jajaja